Hoy seguimos en compañía vía Sky del escritor directamente desde España. David, te había dejado una pregunta en el corte anterior. ¿Qué opinas tú sobre las decisiones en el Grupo de Lima? Bueno, yo creo que el Grupo de Lima, como capital del exilio venezolano. Estamos de tú a tú entonces. Madrid con el Doral. David, con respecto al tema de la ayuda humanitaria, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Cuál es el estatus o la propuesta? ¿La intención de los países europeos, principalmente de España? ¿Están dados a sumarse? Seguramente lo harán. Una vez que me recupere de la resaca, pienso regresar a Venezuela. David, lo haces con un buen vino y un buen jamón serrano, por favor. Efectivamente, sí, claro. Al fondo del huevo. Gracias, David, por hacer este contacto. Siempre es un placer, como tu apellido, conversar contigo. Gracias a ustedes. Ya hacemos una pausa en esta entrevista y dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y mentira, no debe ser, porque en el siguiente material, después del genocidio con la etnia Pemón, ahora el dictador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y hasta Delcy Rodríguez, están comprometidos con la justicia. Entérate primero por aquí. Así es, los derechos de los indígenas se respetan y a nuestra cultura, sobre todo, porque ayer lo conversábamos aquí. Bueno, de hecho, Cristi creo que hizo uno de estos comentarios. Y tenemos que entre ceja y ceja, Juan Guaidó, presidente interino, le pretende arreglar una fiesta, Cristi, en cuanto llega al territorio venezolano. Bueno, así parece. Varela hizo chiste de la gira que protagoniza el presidente de Venezuela. Y más adelante vamos a tener un contacto con el más allá, que nos van a decir qué va a pasar cuando Juan Guaidó entre a Venezuela, o por la frontera o por Maiketía. Ya venimos.